Esto es verdaderamente lamentable, una noticia que me enteré a través de Twitter. Una persona mencionó que pequeños angelitos, pues que al parecer iban con sus padres y que desafortunadamente sus padres incurren en delitos graves o en delitos los cuales son utilizados como carne de cañón por parte de grupos narcoparamilitares, pues se ven entre comillas en la necesidad de tener que buscar ganarse entre comillas la vida cuando en realidad lo único que hacen es poner en riesgo sus vidas, poner en riesgo la vida de los demás. En la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Catepec, ocurrió una situación lamentable entre narcomenudistas y es que tres niños, tres pequeños, pues pagaron los errores de sus padres. Una pequeña murió, otro resultó herido y una tercera alcanzó a salvar su vida durante un ataque a balazos ocurrido la noche de ayer en la colonia Luis Donaldo Colosio. Una mujer y una de sus hijas murieron en la colonia mencionada donde se sabe que se encuentra proliferado el grupo narcoparamilitar familia michoacana y probablemente cartel de Jalisco, así como también el rumor de que se encuentra la unión de Tepito refugiándose entre otros, pero como ustedes saben es una colonia que colinda con el municipio de Tultitlán y Coacalco. Entonces, en estos hechos que son lamentables y desafortunados y son investigados por la fiscalía, bueno, no con Linda precisamente, sino que a alguien de Coacalco bajó y se le hizo fácil meterse a esa zona o por una situación, entre comillas, de ajustes de cuentas que verdaderamente son lamentables. Una mujer y una de sus hijas murieron en esa colonia, como les digo, en hechos que ya son investigados por la llamada Fiscalía de Justicia del Estado de México, ya que el ataque, dicen ellos, se debió a una revancha entre distribuidores de droga al menudeo en el municipio de Coacalco. El llamado gobierno municipal de Catepec o el desgobierno de Fernando Vilchis, que no ha hecho nada, compas, no hace nada, no hace nada por buscar desarticular a estos grupos, por localizarlos, focalizarlos y cortales de tajo para que esto no siga pasando, dice que condena los hechos y lamenta que los menores hayan sido las principales víctimas de violencia. Ocurrió ayer a las 10 y 15 de la noche, una mujer de 29 años y sus tres hijos menores esperaban a la pareja sentimental de la madre que se había quedado de pasar por ellos frente a la tienda Coppel de Avenida Recursos Hidráulicos en esa misma colonia. O en la mencionada colonia, las cuatro personas, tanto las auxizas como los otros dos menores, se encontraban en la banqueta del establecimiento comercial. No estaban pidiendo calaverita, como se maneja en algunos medios de comunicación, cuando se desvaneció la madre y una de sus hijas, presuntamente la primera por consumo de drogas y la segunda por hipotermia. En el sitio murió la mujer de 29 años y una menor de 9 años. Las primeras investigaciones indican que la mujer y su pareja se dedicaban a la venta de droga en el municipio de Coacalco y tenían dos semanas de que se mudaron a esa colonia y supuestamente fueron amenazados por otros distribuidores de Nervantes. Pasaron dos cosas tan lamentables y desafortunadas en esa zona de Ecatepec. Déjenme quitar el sonido, no podemos pasar el video. El video es un poquito fuerte. No aparecen, pero sí al parecer sí aparecen dos, tres cosas. Compas, es verdaderamente lamentable que en Ecatepec siga pasando esto. De hecho, provienen de Coacalco. Y podría ser el móvil de dónde provienen estos grupos y por qué en años anteriores que habíamos mencionado sobre una familia que también fue masacrada en una de las unidades de Coacalco, pues se dedicaban igual a la misma manera a la venta de drogas, pero también que hayan sido parte de algún grupo narco paramilitar. Se rumora que sea la unión de Tepito, compas, pero otras dicen que es la familia michoacana o la entrada de cartel de Jalisco. Es de verdad lamentable, y no precisamente son ellos, pero sí sus células. Sus células son los que se encuentran en esa región. Es una colonia verdaderamente infestada de paramilitares o de células paramilitares, para no exagerar tanto, que se dedican a esta situación. Si el desgobierno de Ecatepec no tiene la capacidad, pues entonces que deje que la gente se organice y haga lo suyo. Pero eso pasa porque el poder a veces les tapa, yo creo que los ojos o les apaga el cerebro. Para que este dichoso presidente municipal deje de hacer las cosas en el sentido de dejar de ser indiferente y mejor nada más dar condolencias de ponerse a trabajar o dejar que la gente ya trabaje. Porque si él no puede, va a pasar como el de Valle de Chalco. No va a pasar como otros jefes de plaza por dedicarse a proteger a otros que, pues la verdad, lo único que deja es más vidas perdidas. Y él, precisamente, sabemos que alguien lo protege, a Fernando Vilchis. Pero aquí la situación es porque tienen que pagar los niños inocentes. Entre otras cosas que, verdaderamente, esto causa conmoción en el municipio. Y pues es algo lamentable, compas. Que tengan que pagar los menores de edad. Ahí se los dejo. Cuídense y lamentable este hecho. Saludos, compas.